Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo tutorial de Photoshop CS5. Un gusto tenerlos por acá, yo soy el señor YouTube. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con la herramienta lazo, esta que está aquí, la herramienta lazo. Es un pequeño lazo así. Si yo le doy clic derecho a esta herramienta me aparece herramienta lazo normal, que también la podemos activar con la tecla L, herramienta lazo poligonal y herramienta lazo magnético. Y vamos a trabajar con ella, ok. Bien, vamos a abrir una imagen de prueba, en este caso yo, esta, como con la que trabajamos en el video anterior. Bien, voy a aplicarle aquí un zoom, listo, bien. Esta herramienta de lazo nos serviría como para hacer recortes, ok. Pero para esto hay que tener un buen pulso en la mano. Y si estás utilizando mouse, pues hay que tener pues un buen movimiento en tu mano, que no haya nada que te distraiga, que tengas un buen pulso. ¿Por qué lo digo? Vamos a intentar recortar con la herramienta lazo esta imagen. No, únicamente la imagen de Selena Gomez. Utilizando únicamente la herramienta lazo normal. Nos posicionamos, vamos a ponerle por aquí. Ven que si yo me voy poniendo, me va haciendo un contorno. Obviamente, bueno, esto es de prueba, ¿verdad? Pero, como ven, yo me estoy yendo chueco porque no tengo buen pulso en la mano. Por eso es que yo me voy así. Me pone que no hay suficientes píxeles seleccionados, ok. Vamos a hacer algo un poco más... Una sencilla, vamos a contornear su boca, ¿no? Bueno, ya me pasé yo ahí. Ven que si yo suelto el lazo, me hace una selección. Si yo le doy clic ahí, pues, este, me quita la selección. Vamos a hacerlo por aquí así. Bueno, a mí me está saliendo mal. Ven que si yo hago así, puedo mover la selección, ok. Esto es para hacer selecciones. Cuando vamos a trabajar con algo, por ejemplo, si yo quiero trabajar con los ojos, tengo que hacerlo así. O igual podemos usar la herramienta pluma, pero esto es como que un poco más... más sencillo de trabajar, pero... más complicado, porque, como les digo, hay que tener buen movimiento, ok. Bien, si hoy clic derecho y aplico la herramienta lazo poligonal, que aquí es el lazo poligonal, que si yo me posiciono por aquí así, ven que al dar un clic me pone un contorno o me tira un contorno. Obviamente es un contorno recto, no es un contorno curviado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo lo aplico ahí y yo lo aplico ahí y me regreso al punto, me hace una selección, ok. Es para trabajar como con... con... con este... con... Ay, ya me he perdido lo que les estaba yo diciendo. Con... Bueno, como líneas, pues, este... Bueno, vamos a cortar un cuaderno, vale, no se veía la herramienta, este... la especulación, vamos con la herramienta lazo magnético, y la voy a posicionar más o menos por aquí. Bien que sí, el nuevo gobierno me va haciendo curvas. Vale, esto es por ejemplo, un botonillo suelto, me hace otra otra línea, cubriado, se me posiciono así. Bueno, aquí me puse a mí así, ¿no? Eh, la herramienta, este... lazo magnético, ya se va a hacer, no sé, algún tipo de... la figura, por ejemplo, cuando tenemos una figura, vale, para eso sería la herramienta lazo magnético, ok. Bueno, espero que se ha gustado el video, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo, activa, pues eso sería todo, y si no, nos vemos en el próximo video. ¡Habamos!